No sé yo, aquellas películas que hacía los tres García, vuelven los García, el Mujeriego, todo eso lo hice con Pedro Infalda. Hay que pensar en que se tiene uno que morir, que estamos aquí de paso y prepararnos y hacer todo el bien que se pueda. Quiero enviar al público de México un saludo muy cariñoso, que yo no los olvido, que yo cada día hago más esfuerzos por gustar, que si no gusto, pues ya fue una desgracia, pero el público es veneno y me perdona todos mis errores, ¿verdad que me los perdona? Porque si tú no sientes, el público no siente. ¿Qué no habré vivido? ¿Qué no habré visto? ¿Y de cuántas maneras distintas me han visto a mí? Sin ir más lejos, tierna como en la gallina hueca, llorosa como en cuando los hijos se van, dulce como en el paisano Jalil, y enérgica y dominante, y al mismo tiempo cariñosa como en los tres García. Me han visto muy bien. Sara García Hidalgo nació un 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Hija de los españoles Isidoro García y Felipa Hidalgo, Sara estuvo muy sobreprotegida ya que anteriormente sus padres habían perdido 10 hijos. Por cuestiones de trabajo, la familia se traslada a Monterrey y su padre crea una fábrica de papel maché. Justo cuando todo empezaba a avanzar por buen camino, Don Isidoro enfrenta el susto de su vida cuando se entera que el río Santa Catarina se había desbordado y que su pequeña hija de 5 años podría haber fallecido, al igual que los otros 10 hijos que había perdido antes. Afortunadamente todo fue un susto, pero nadie se imaginó que poco tiempo después, el padre de Sara caería de un andamio, terminando con un derrame cerebral. La noticia fue una bomba para Sara y su mamá, que acabó con su tranquilidad, por lo que deciden deshacerse del negocio familiar e internar a Don Isidoro en una clínica de beneficencia española a esperar el trágico final. Ya en la Ciudad de México, su madre, Doña Felipa, consigue trabajo como ama de llaves en una lujosa residencia y manda a Sara García al Colegio de las Vizcaínas a estudiar arduamente. El haber perdido a su padre a los 5 años fue una huella que nunca se pudo quitar y que empeoró al poco tiempo después cuando murió su madre. Según el periodista Alberto Barranco, Sara se enfermó de tifoidea en la escuela. Tras confirmarse la enfermedad, las autoridades escolares decidieron mandarla a su casa y sin imaginarlo contagió a su madre de este mal, que terminó por matarla cuando García tenía 10 años de edad. ¿Te acuerdas de aquellos muchachos que se enorgullecían de nosotros, que no se cansaban de repetir? Tan buenos, tan trabajadores nuestros viejos, que nos señalaban con la frente muy alta como diciendo ¡Esos, esos son nuestros padres! ¡Ay, gente de mi alma! Pues aquellos muchachos igual, que si se nos hubieran muerto. ¡Igualito, gente! Los primeros trabajos en el cine de Sara fueron como extra. Más tarde le llegaron oportunidades en teatro que no pudo despreciar. En una ocasión menospreciaron su talento como actriz y le dijeron que solo quedaba un papel, el de una ancianita, que si lo quería, debería demostrar de qué estaba hecha. Sin pensarlo, Sara se quitó todos los dientes, se puso una peluca blanca y según algunos reportes se fracturó una rodilla para poder cojear y utilizar bastón. Al día siguiente llegó al teatro completamente caracterizada como una mujer de 80 años. Nadie la reconoció y enseguida obtuvo el papel. Ahí nació la simpática abuelita del cine mexicano, que nos robó lágrimas, suspiros y risas. Y hay una escena, por ejemplo, refiriéndonos a la Sara García mamá. Hay una escena en la cual llegan a embargarles todas sus cosas a esta familia por un mal manejo del hijo calavera. Y entonces lo único que le están dejando a Sara García es un radio. Y ese radio lo tiene prendido ella porque su hijo Emilio Tuero va a cantar en la XCW. Y entonces te rompe el alma cuando empieza a cantar Emilio Tuero. Y ya se pone a llorar y a llorar y a llorar. Y bueno, fue una escena muy impresionante en su momento. Imagínate los cines, todo el mundo llorando con ella. Mientras Miguel Inclán le quiere quitar el radio y le dice No, espérela, déjale oír a su hijo. Y llora y llora y bueno, Bustillo Oro, Juan Bustillo Oro, el director de esa película, que la dirigió también, ahí está el detalle, le dijo Sara, acuérdate de tu hija. Y entonces Sara, que tenía apenas un año de haber fallecido su hija Fernanda. Y bueno, las lágrimas que le ve a Sara García son verdaderamente memorables. Madre, por un beso tuyo, diera yo la vida que me diste tú. ¿Qué cosa? ¿Auna Luis? ¿Auna Luis? ¿Auna el deseo de tus padres? ¿Auna mis padres? Con tres noches con Fernando Ibáñez, la pareja pasó alrededor de dos años en una gira por toda la república, y en 1920 llega al mundo su hija Fernanda. Cuando Sara creía que tenía la vida perfecta llena de trabajo, un marido que la quería y una pequeña que vino a reforzar su amor, la actriz recibe un fuerte golpe que no esperaba. Durante un tour García recibe la llamada de una empresaria diciéndole que no le podía pagar, que la invitaba a su cuarto de hotel para llegar a un acuerdo. Cuando Sara se traslada a este lugar y empieza a platicar con la mujer que la contrató, fija su mirada en la cama de la habitación. E inmediatamente se quedó helada. Su mirada quedó clavada en una camisa que yacía en la cama y que inmediatamente reconoció. Era de su marido. En un instante Sara se recuperó y dijo a aquella mujer, podrás quitarme a mi esposo, pero mi dinero no, a mí me pagas lo que me debes y punto. Sara García muestra los vestidos que lució en unas y otras películas de su larga serie. México a través de los siglos, Sara García y Emma Roldán. Sara García exhibe en el dulce rostro los surcos del tiempo. Allá en el trópico fue la primer película en donde Sara García interpretó a una viejita. Con solo 45 años de edad, la actriz se deshizo de nueva cuenta de su dentadura para darle más realismo al personaje, solo que esta vez se rapó completamente para que la peluca moldeara perfecto a su cabeza. Cuando los hijos se van, allá en el rancho grande, los tres García, ahí está el detalle. Las señoritas Vivanco y Mecánica Nacional son tan solo algunos proyectos con los que la actriz conquistó al público mexicano. Con Pedro Infante creó una mancuerna perfecta que traspasó la pantalla grande. Incluso cuentan que siempre ubicaba al ídolo de Guamuchin cuando se le subía la fama a la cabeza. En el caso de los tres García, pues bueno, otra vez llega Pedro Infante muerto de miedo ante Doña Sara García y una de las primeras escenas que filman juntos era la escena donde muere Sara García, envuelven los García, que es asesinado. Y bueno, es una de las escenas que todo mundo recordamos así como, ajá, creo que te parte el alma. Bueno, pues Pedro Infante no sabía cómo, cómo llorar, cómo hacerle. Y entonces cuenta la leyenda que tú ves a Sara García de ladito, él está enfrente de la cámara, y Sara García le fue diciendo cosas, no la vemos nunca. Y ahora tengo ganas de volver a verla y verla como cuadro por cuadro a ver si se mueve algo, porque Sara le fue diciendo cosas que hicieran llorar a Pedro. Y entonces, Pedro llora, quién sabe qué le habrá dicho, pero bueno, lo conmovió a tal grado que uno queda fascinado. De ahí en adelante se volvió como una especie de mamá sustituta para Pedro, ¿no? Es que eso es chistoso, porque yo tenía entendido que ellos tenían una relación entrañable. Pero fue después, fue mucho después de los tres García, en la cual, por ejemplo, Sara le reclamaba que fuera demasiado mujeriego, que fuera demasiado licencioso. Sara le reclamaba ciertas películas también que habían hecho por ahí que no eran muy buenas. Y bueno, cuando Pedro Infante fallece en el 57, y bueno, se puede ver en el documental de Así Era Pedro Infante, el que hizo Ismael Rodríguez, bueno, Sara está desconsolada. Cuando tú la ves ahí en esas imágenes documentales en el Panteón Jardín, está desconsolada porque lo consideraba como su hijo. Más que lo deseaba, las tragedias no desaparecían en la vida de Sara García. La actriz puso el grito en el cielo cuando se enteró que Jorge Negrete había empezado una relación con su hija Fernanda. Sin embargo, el infortunio tocó de nueva cuenta a su puerta con la muerte de esta. Su única hija falleció a los 30 años de edad de tifoidea, misma enfermedad que acabó con la vida de su madre unos años atrás. A raíz de este suceso, Sara no fue la misma. Su dolor se convirtió en su motivación para hacer aquellas escenas dramáticas con las que cautivó al público. El 21 de noviembre de 1980 muere la abuelita del Cine Nacional, luego de sufrir dos infartos en el hospital, tras una neumonía y fractura de cadera a los 85 años. Gracias. 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 Gracias.